Es momento de nuestro espacio retro. Es el bloque en el que Planeta Camión viaja al pasado para encontrarse con un determinado modelo, para abordarlo en detalle y analizarlo de manera completa y pormenorizada tal como lo hacemos con los productos actuales. En este caso nos vamos sin escalas hasta mediados de los 60 para llegar a la época en la que el mercado conocía a un gran producto de Ford para el mercado estadounidense. Y lo cierto es que no se trató de un camión más, sino uno que apareció para marcar un punto de inflexión en lo que hace tecnología y mecánica de vanguardia. El protagonista de hoy es el Big Red, el camión de turbina de Ford que durante mucho tiempo se pensó perdido después de una desagradable disputa entre el Blue Oval y uno de sus equipos de carreras. Hoy lo tenemos acá, resurgido en Planeta Camión. Los historiadores de Ford han aprovechado la oportunidad para publicar algunas imágenes archivadas y otros materiales sobre el elegante y moderno concepto de plataforma para su época. En la década de 1960 la energía de las turbinas era una gran fascinación para las empresas de automóviles. Obviamente estaba el automóvil Chrysler Turbine, pero Ford también estaba en el juego. La diferencia fue que estaban considerando la energía de la turbina para camiones comerciales. Si bien se construyó una amplia gama de prototipos, sin dudas que el más distinguido fue el Big Red por su sistema de propulsión y por su figura futurista. Presentaba un enorme motor de turbina, una espaciosa cabina y una variedad de características que no estarían fuera de lugar en una camioneta moderna, como espacio para asientos reclinables, un televisor y un horno chico, lo que hoy probablemente sería un microondas. El camión de turbina de gas Big Red de Ford debutó en la Feria Mundial de 1964 en la ciudad de Nueva York, donde apareció junto al Ford Mustang. Lo que lo hacía más especial era su motor de turbina, que generaba 600 caballos de fuerza y 955 newton metro de torque. En ese momento, los motores de turbina se usaban comúnmente en tanques militares, helicópteros y aviones de pasajeros, pero muy pocos automóviles de producción. A partir de la década de 1950, Ford pasó dos décadas investigando cómo hacer que los motores de turbina funcionaran en vehículos de producción. Big Red fue una gran parte de ese esfuerzo, tanto literal como figurativamente. La gran plataforma de 3,96 metros de alto y 29 metros de largo, con su remolque incluido, fue construida como resultado de un acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En 1966 se creó una versión posterior destinada específicamente a aplicaciones comerciales. Los motores y vehículos de turbina fabricados por Ford ofrecían la ventaja de hacer menos ruido. De hecho, el Big Red se describió en un folleto promocional como apenas audible para el automovilista. También produjo menos vibraciones, menos emisiones, usó menos aceite y produjo más torque a velocidades más bajas. En este punto, los investigadores de Ford se habían centrado en el uso de turbinas en camiones grandes. Después de su aparición en la feria mundial, el camión de turbina de gas Big Red apareció en algunas ferias de automóviles más e hizo varios viajes a campo traviesa para demostrar el costo de operación comparable a un motor diésel tradicional. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Ford se diera cuenta de que el motor de turbina de gas no tenía un futuro tan prometedor como se pensaba originalmente. La alta velocidad y temperatura de funcionamiento de las turbinas, en última instancia, haría que los motores no fueran viables para uso en serie en la industria. Entonces, después de casi 20 años de investigación, la marca del óvalo comenzó a producir motores propulsados por turbinas para camiones pesados, autobuses, industriales y marinos en 1970. Pero los problemas técnicos y de proveedores finalmente acabaron con las esperanzas del fabricante de automóviles de una empresa de producción de turbinas en 1973. Sin embargo, la investigación sobre materiales como la cerámica y los recubrimientos de alta temperatura resultó útil para controlar las emisiones en las décadas posteriores. Según los informes, Big Red fue regalado al equipo de carreras patrocinado por la fábrica de Ford, Holman Moody, después de que el motor de la turbina se derritió cuando se arrancó por error después de que se drenó todo el aceite. H&M lo mantuvo hasta principios de la década de 1980, momento en el que se vendió al propietario actual que se dispuso a restaurar la plataforma gigante y comenzó reemplazando el motor de turbina 705 original por un 707 más nuevo, ya que resultó imposible encontrar un reemplazo original. El nuevo propietario llegó a viajar a la sede de Ford en Diborne para recopilar información sobre Big Red y asegurarse de que se restauró lo más cerca posible de sus especificaciones originales. Después de seis meses de carrocería y pintura, el semirremolque parecía nuevo de nuevo, pero permaneció en un garage hecho a medida desde 2000. El propietario es del tipo reservado y no proporcionó ninguna foto nueva del camión, pero dijo que podría hacerlo en algún momento. También admitió a un medio que probablemente el supercamión debería estar en exhibición en el Museo Henry Ford, a pesar de que sus dos remolques nunca se han encontrado. De cualquier manera, esperamos ver más de esta pieza genial de la historia de Ford muy pronto.